Hola, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí en sintonía con tu presencia. El día de hoy tenemos una invitada desde España, está ahora mismo en Valencia. Ella es Rosa María Zamora, pero su nombre espiritual es Amura. Amura lleva ya muchos años trabajando en silencio para el planeta a nivel energético y además ha fundado varias comunidades en Argentina, en México, en España también. Y bueno, pues que nos cuente ella, es muy importante su trabajo que está haciendo y quiero agradecer también mucho porque es la primera vez que se presenta y habla sobre el tema en público. Bienvenida, Amura, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirme, por estar acá en este programa contigo. Gracias, gracias por aceptar, Amura. Porque sé que no eres muy de cámaras ni nada de eso, trabajas muy en silencio. Sí, la verdad es que es cierto, pero bueno, también creo que es un tiempo para compartir, para mostrar la luz, para darnos a conocer, para encontrar, para integrarnos y para que todo esto que venimos trabajando tanto tiempo a nivel interno pueda surgir más a la superficie y podamos darnos referencias mutuamente. Así es, que contamos, que contamos unos con otros. Así es importante, está habiendo ahora un destape, por llamarlo así, de personas que están comenzando a contar sus historias, sus sentimientos, todo esto que ha venido pues callando de tanto tiempo y como dices tú, es el momento. Amura, ¿cómo comienza todo este camino? Si se puede decir. Por supuesto, para mí todo este camino comenzó a través de la experiencia de sanación, de forma muy directa, como muy conectada con maestros que estaban trabajando en este nivel y que me mostraron el camino de la sanación, me iniciaron la sanación y se fue formando un grupo en torno a ello y en torno a todo lo que era la salud alternativa. Estuve conectada con la salud por mi profesión de enfermería anterior y después por todo lo desarrollado a nivel de las terapéuticas naturales. Así que la sanación vino como ese complemento en lo espiritual muy importante que marcó un rumbo en mi vida. Desde ahí se abrió muy pronto todo lo que tiene que ver con un proceso de sanación planetaria y pues recibí mucha guía muy directa de cómo introducirme en este campo de la sanación al planeta. Como me pude reconocer como una servidora de la luz hace mucho, mucho tiempo y muchas vidas y por ahí empezamos a conformar un núcleo de sanación, de sanación planetaria y desde ahí partió como la historia de asumir este trabajo que le llamamos de misión en este planeta. Todo mi trabajo siempre ha estado en unidad, desde el primer momento ha sido compartido, hemos ido generando proyectos de comunidades donde todo este conocimiento y toda esta iniciación espiritual que fuimos recibiendo se ha ido compartiendo y hemos ido generando herramientas de trabajo para poder compartir, para poder entregar a otros e ir enlazando a muchos en todo este tipo de trabajo. A su vez fuimos como encontrándonos con hermanos relacionados con el trabajo espiritual a través del arte, con otra comunidad. Entonces comenzamos este tiempo en Argentina y después conectados con una comunidad en Uruguay conformamos lo que hemos llamado como una hermandad grande en el cual ir confluyendo en diferentes puntos de países, sobre todo de habla hispana, donde hemos podido ir llevando el trabajo que fuimos haciendo. Muy bien, tu primera comunidad fue Argentina, ¿verdad? Sí, bueno yo empecé en España que es mi país natal y ahí empecé generando, participando de una comunidad fundamentalmente alternativa, sin un propósito muy profundamente espiritual en ninguna línea, si bien por supuesto pues tenía su lugar este aspecto y creo que se fue como el rodaje, el rodaje de aprender a, bueno, hacer un cambio de vida, un cambio de alimentación, un cambio de vida, como dejar un poco el sistema normalizado para ingresar en otro espacio de experiencia, abocados a trabajo con niños, con jóvenes y a crear ese espacio comunitario. Ahí hay un momento en el que se van dando las señales, según yo fui haciendo apertura, en primer lugar a través del reiki, que fue mi primer contacto con el aspecto de la sanación y desde ahí, bueno, acabé encontrándome en Argentina y generando ahí como la apertura de ese proyecto mayor que si bien estaba como ensoñado por mí intuitivamente, como que fue ahí donde se abrió con las señales muy claras, muy contundentes y ahí empezó todo el gran trabajo espiritual y planetario. Así que mi primer rodaje fue en España. Ok. Y la comunidad en Argentina se llama Amatreya. Sí. Amura, hablas de señales. Son tan importantes las señales que la mayoría de las personas no sabemos escuchar o no escuchamos. Sin embargo, cuando uno comienza a abrir sus canales y comienzas a abrirte a esta, como dices, salirte un poco de lo ya establecido y te entregas a esa obediencia y vas obedeciendo estas señales, el mundo se abre de una manera muy diferente, ¿no? Sí, yo en ese tiempo fundamentalmente era a nivel intuitivo, pero con mucha fuerza, como que lo que sentía intuitivamente era algo muy fuerte que yo no dudaba en poder seguirlo y eso me fue llevando un paso a otro hasta que a través de todo el proceso de sanación pues esa intuición se volvió como una canalización directa donde podía estar recibiendo ese mensaje directo desde el plano espiritual y pues ya era en un tú a tú más directo con mucha más capacidad para poder transmitir también a otros aquello que se iba dando. Y eso yo sé que es como cuando sucede eso se acorta mucho el camino. Bueno, como ya no estás teniendo que ver y decidir cómo y cómo será, sino que ya hay una certeza interna muy muy grande y una conexión de conciencia muy directa que facilita ese camino a seguir. Ya bastantes desafíos tiene el camino en sí, pero poderte contar con una guía directa pues es muy importante. Da mucha tranquilidad, mucha afectación y mucho aprendizaje. Sí. Y bueno, tienes que, aprendes a confiar y a dejarte, ¿no? A fluir. Sí, esa experiencia es muy hermosa porque se ingresa en un nivel de comunión interna muy fuerte y donde el plano espiritual y el plano físico se integran. Ya no estamos desconectados, ya hay una integración directa y se puede vivir como una unidad de conciencia todo ese espacio de experiencia. Es muy integrador. Sí, qué belleza. Qué bonito que pudiésemos todos llegar a ese punto, ¿no? Es la idea y es lo que ahora estamos algunos trabajando, queriendo abrir ese canal del mundo espiritual al mundo material porque en el cielo se prepara y en la tierra se realiza. Así es, así es. Bueno, cada vez es más accesible eso. Nosotros a través del desarrollo del trabajo de sanación pues se van generando aperturas de los dones, las cualidades, las capacidades del alma en cada quien y todo el mundo abre ese canal para acceder a la conciencia. Si bien hay quienes por la función que podamos tener en el nivel espiritual tenemos un canal más abierto, más central le llamo yo, pero todo el mundo desarrolla la capacidad de hacer una conexión directa y esto es muy importante. Pero se necesita disciplina también, constancia y la alimentación. ¿Tú eres vegetariana o vegana? Bueno, hace muchos, muchos años. Eres vegana, claro. Y haces meditaciones y estás entregada. Sí, pues el aspecto espiritual está presente en nuestra vida y aplicada a todo lo cotidiano. Con que vas aprendiendo a traer esa espiritualidad hacia lo cotidiano del plano y donde todo se va haciendo sagrado en la experiencia, ¿no? Cómo te alimentas, cómo te comunicas, cómo formas, cómo te relacionas, cómo estableces los vínculos, cómo trabajas con tu energía sexual, todos los aspectos se van espiritualizando y van adquiriendo, vas pudiendo vivir esa conciencia espiritual en el plano físico, que eso es a lo que pretendemos llegar. Claro. Y tú dices que recordaste otras vidas, ¿te acuerdas de otras vidas? ¿Ya llevas trabajando esto hace tiempo en otras vidas? Sí, mira, mi experiencia con vidas pasadas empezó muy tempranamente, antes incluso de que se abriera el proceso de sanación de forma tan grande. Me pasaba con mis pacientes, que yo hacía acupuntura y hacía terapias alternativas y de forma espontánea ingresaban en vidas pasadas ante diferentes trabajos y yo no tenía ni idea de qué era eso. Pero bueno, iba recibiendo una vía intuitiva y pues yo lo constaté, lo constaté en los demás, lo constaté en mí mismo, en mí misma y fue como una cociente continua donde ya la experiencia de las vidas pasadas forma parte de tu experiencia presente. Encontrarte con ellas te ayuda a comprender tu propio proceso, también ayuda a tener la oportunidad de compensar aprendizajes que quedaron incompletos y para nosotros es muy cotidiano. Siempre hacemos una introspección profunda tanto con las etapas de la vida presente, vividas, como las vidas pasadas en aquello que se necesita, no por curiosidad, sino donde hace falta ir y comprender algo, ir y cerrar algo, ir y tomar algo que en este tiempo hace falta. A veces incluso hace conocimiento de todo lo que sí pudiste manifestar en otros momentos, en otras vidas y que está dispuesto para la vida presente. Es importante entender que no estamos empezando de cero en esta vida. Claro. Que venimos trabajando hace mucho tiempo, que hemos hecho innumerables, innumerables ejercicios, que tenemos una profunda experiencia ya llegado a este momento y que todo eso cuenta. Lo importante de las vidas pasadas es poder extraer la conciencia de ese aprendizaje. El ejercicio como tal no es tan importante, sino la conciencia que adquiriste. Claro. La luz que en ese momento pudiste sanclar o la dificultad que tuviste que todavía te esté condicionando en este tiempo y que estás necesitando resolver. Ayuda a comprenderse mucho. Sí. Sí, sí, porque somos un todo y nuestras vidas pues somos nosotros también. Así es. Cuando hablas de proceso de sanación, ¿qué hacen proceso de sanación? ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que hacen? Reiki, ya dijiste acupuntura. ¿Hacen un todo o hay una técnica especial que se ha desarrollado a partir de toda tu experiencia? Sí, nosotros fuimos iniciados ahí en relación al Centro Intrataceno de Aurora que trabaja especialmente con la sanación. Es un tipo de sanación que se llama Abril que es una sanación extraplanetaria y que en estos centros lo que se hace es adecuar la energía al proceso evolutivo que hay en el planeta. Y entonces se hace como muy accesible y se puede trabajar con una profundidad muy grande en el proceso que tenemos como humanidad y como planeta. Se hace con imposición de manos igual que las diferentes técnicas de sanación. Se trabaja a distancia también se puede hacer a distancia y sanación al planeta también. Y a través de activar esos dones en cada uno pues se van desarrollando otras capacidades de liberación, de transmutación, de apertura de conciencia. Se van abriendo las capacidades de canalización en algunos en algunos de evidencia como son todas capacidades que van como integradas en el desarrollo de ese don y que van haciendo a poder ir ampliando esa capacidad para poder asistir a otros y para poder asistir al proceso planetario que vivimos desde toda la humanidad. Qué hermoso. Entre más das, más recibes. Así es. Como la clave es saber que estás al servicio y que todo esto que se abre se abre para poder servir. Exacto. no es un poder personal sino es una capacidad que te permite hacer la asistencia y desarrollar esa sed de luz en el planeta que hace falta. Cuéntanos de Aurora. ¿Dónde está Aurora? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Cómo llegas ahí? Aurora es un centro de terreno que está en Salto en Uruguay y también está proyectada la sentimos proyectada ahí en nuestra comunidad en Amatrilla porque hemos trabajado mucho tiempo con este centro y pues ahí fuimos convocados. Nuestra primera iniciación se dio ahí desde esa energía y tuvimos diferentes encuentros en el lugar físico donde de forma especial emana esa energía de sanación y ahí recibimos nuestras iniciaciones diferentes iniciaciones en la salud de sanación y nuestros primeros maestros de sanación están pues son parte de ese centro. Los seres intraterrenos porque hemos escuchado mucho sobre ellos sobre todo Capilla del Monte Monte Shasta y ellos a nivel jerárquico tienen una jerarquía bueno entiendo mayor a la que podría tener cualquier ser humano aquí en la tierra a nivel espiritual son los más cercanos a esta tierra ellos están aquí para ayudarnos cuál es su misión de ellos o los diferentes lugares hay diferentes jerarquías entre ellos mismos o cómo es nosotros el conocimiento que tenemos y la experiencia que tenemos es que los centros que se llaman intraterrenos realmente son centros energéticos que están en el en el cuerpo sutil del planeta pasa es que ese cuerpo etérico es tan próximo al físico que hay una aceleración muy muy directa ¿sí? es como que se puede materializar en un momento dado ¿no? pero están en ese nivel y son seres de quinta dimensión son maestros espirituales que trabajan en esa sede de asistencia a la evolución del planeta esos centros también tienen proyecciones extraplanetarias trabajan a más nivel que el planeta y generan un punto de integración muy grande con el proceso evolutivo en el planeta nuestra experiencia es que es una gran sed es una gran sed y por donde hemos ido caminando en el planeta en nuestra actividad de ir abriendo conectando y trabajando y activando portales dimensionales hemos ido encontrando esta red de centros y reterrenos que le llamamos y hemos sentido que realmente hay un sostenimiento espiritual enorme desde esa dimensión desde los maestros que trabajan en esa dimensión y que ellos lo que hacen es hacer una adecuación de las energías porque pues en este planeta tenemos como bastante dificultad para acceder de forma directa a las energías por todo el nivel de densificación que hay y por todo el nivel de interferencia evolutiva que hemos vivido pues hay como una dificultad grande de acceder de forma directa y genuina a las energías del plano espiritual entonces ellos trabajan en una gran adecuación de esas energías y hacen una tarea alquímica maravillosa que permiten crear como fórmulas de asistencias en muchos niveles con mucha diversidad y en nuestra experiencia hemos sentido que pues estamos sostenidos no es cierto que estemos solos hay muchos seres trabajando con todos nosotros y que los que podemos acceder a esa conciencia y los conectamos con ella nos vamos convirtiendo en canales directos de esa existencia de esa energía como que el gran llamado que hay desde estos centros es vengan conecten integren toda esta tarea y utilicenla para toda la tarea que se hace en la superficie estamos trabajando juntos y todo lo que aquí se hace está disponible para el trabajo que se hace en la superficie entonces es como una bueno una tarea muy hermosa de mucha integración y de realmente sentir que más allá de los que estamos aquí en la superficie hay muchos desde el nivel espiritual y desde el nivel que le llamamos intrata ajeno aunque es desde el plano etérico del planeta trabajando trabajando para que en este planeta se vea la gran transformación y podamos florecer realmente en la luz y realizar el propósito evolutivo que tiene este planeta si a nivel dices la energía ellos están ayudándonos entiendo un poco como para hacer una transmutación de toda esta energía tan densa que que vivimos de una manera inconsciente y que y que provocamos de una manera inconsciente toda esta energía que hay en el planeta y que está por ahí y que no nos damos cuenta ¿tú crees en tu camino desde que comenzaste hasta ahora que nos hemos sensibilizado que hay una especie de sensibilización sobre este tema y del sentir de las energías? si yo he vivido tiempo suficiente ya he estado presente en ese momento de apertura de activación donde el proceso de sanación tomó un camino muy amplio con muchas cocientes de sanación para poder vivir después un proceso de conciencia también amplio donde el conocimiento espiritual brotó y salió a la superficie en muchos niveles todo ese conocimiento oculto a nivel espiritual se hizo como cotidiano todas las corrientes que se fueron abriendo en el trabajo terapéutico de sanación de conocimiento espiritual fue muy muy grande como una gran explosión después llegó como la corriente de la transformación y iniciamos un camino hacia la transformación en el planeta hacia el cambio en el modo de vida surgiendo todo este movimiento de comunidades de agruparnos de ir creando proyectos actividades emprendimientos que tenían un carácter de transformación y bueno hay todo un todo un camino iniciado y por ahí todavía lo que cuesta la transformación completa poder ser capaces de dar esa vuelta completa en la forma de vida en el planeta todavía el sistema agarra mucho pero pues cada vez hay más personas que se adentren y se aventuran a este cambio con mayor profundidad entonces creo que en este tiempo hay muchas almas despiertas muchas almas intentando haciendo ejercicios de transformación y se ha sentido de nuevo porque ha ido por momentos pero en este tiempo otra vez hay un movimiento grande hacia lo colectivo hacia encontrarnos hacia emprender actividades nuevas más entroncadas con lo que sí queremos vivir y también a la vez pues una polarización fuerte de todo lo que permanece dormido todo lo que permanece en lo viejo donde vuelven a hacer surgir los enfrentamientos las grandes polarizaciones las grandes contiendas pero como la interpretación que tenemos desde como desde este nivel que está más despierto es que pues así pasa al final de los ciclos que se polariza lo que todavía no puede entrar en la transformación y esa polarización pues es la antesala del cambio más profundo entonces pues hace falta como poderlo mirar desde ahí y darnos cuenta de que antes de amanecer es el momento más oscuro de la noche y que es necesario porque a veces hay que vivenciar la polarización más extrema para generar la vuelta y el cambio a y casi no es y generar como decantaciones importantes sí parece que todavía estamos necesitando pasar por ahí y y lo tenemos que asumir lo importante es que todo ese movimiento que ya está despierto que ya camina en la luz hace tiempo que tiene conciencia pues cada vez profundice más cada vez se abra a mayores ejercicios de practicar la conciencia en la realidad del plano y podamos seguir generando muchos procesos de transformación como en el nivel más de lo cotidiano pues todo este movimiento con con la ecología con el sentir o buscar esa hermandad mayor con los reinos esos cambios en la manera de alimentarnos ese no querer seguir siendo parte de de toda esa explotación de los reinos de toda esa interferencia que se hace a la evolución toda esa conciencia del medio ambiente de 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 toda la interferencia que la humanidad ha producido ¿no? y todo el desequilibrio que se produce en el planeta con toda la interferencia que hacemos desde la humanidad pues si se ha generado un nivel de conciencia y se ve como ese movimiento queriendo generar ese cambio cada vez más más profundo ¿sí? hay un sistema que se hace existe pero también son muchas más las las almas que ya hacen lo posible hacen los intentos y se va generando ese ese cambio de de visión y de mentalidad para hacer la experiencia un un regreso a la tierra también como tus comunidades yo creo que no hay salvación para la humanidad y el planeta si no volvemos a la tierra porque todo nuestra gran dificultad ha tenido que ver con ese separarnos tan profundamente de la madre y olvidar quienes somos en ella y olvidar el lugar de la madre olvidar que somos hijos y que la madre es la grande y que si la madre se deteriora y la madre se enferma todos nos enfermamos todos morimos ¿sí? y que estamos aquí sirviendo un propósito evolutivo a través de este planeta nuestra evolución está ligada al planeta en el cual nos toca hacer nuestra experiencia en cada momento entonces si nosotros nos desarticulamos de esa raíz de nuestra madre pues va a ir en contra nuestra todo va a volver hacia nosotros todo ese desequilibrio que generamos sí cuéntanos de tus comunidades pues somos una serie de comunidades que hemos surgido del mismo movimiento te decía al principio que este encuentro de dos comunidades en Argentina marcó un movimiento más global le llamamos Universidad de la Luz en la Tierra y Luía Maní y hemos ido generando la apertura de centros en primer lugar en la medida que los centros iban madurando se han ido llegando a formar comunidades con proyecciones determinadas manejamos las mismas herramientas porque todo aquello que hemos generado en la primera la hemos ido compartiendo y luego cada comunidad pues como hace lo suyo singular aquel aporte singular que cada comunidad desarrolla pero sostenemos como una base común entonces compartimos mucho trabajamos mucho juntas mantenemos una integración cada vez mayor y nos vamos proyectando de una manera unificada nos vamos ayudando mutuamente pues hay en argentina está la la comunidad madre amatreya que es la mayor en número en extensión otra comunidad que surgió en en las siezas posteriores allá que se llama quilampá las comunidades se van creando en lugares energéticos determinados a los que hemos ido siendo guiados esa es la verdad no teníamos idea cuando llegábamos hasta que iban apareciendo las energías propias que cada lugar sostenían entonces siempre hay portales centros intratarrenos como vórtices de energía bien importantes que le dan a la comunidad como su función el sostenimiento energético hay en México también hay dos comunidades y hay otros centros trabajando para desarrollar la posibilidad también de comunidad acá en España se está desarrollando una comunidad y bueno desde aquí nos vamos enlazando desde estas comunidades nos vamos enlazando con los diferentes movimientos de transformación generamos con otras comunidades otros otros centros otras otras actividades y bueno con las que podemos tener afinidad en México está Amatlán en Amatlán está la Universidad de la Luz sí está allí el emprendimiento que está en marcha se llama Suacal y se está generando la posibilidad de una universidad le llamamos Universidad Viva de la Transformación como la idea es generar estudios estudios superiores donde los jóvenes puedan formarse para la nueva vida como la idea es generar esa transformación en la manera de formar de forma desconectada de la experiencia de la tierra generar una formación que integre que integre el proceso con la tierra que integre el proceso con la experiencia que integre el proceso de experiencia en comunidad donde jóvenes que puedan tener la vivencia de aquello que estudian y que tengan una formación integrada integral donde más allá de aquello en lo cual gusten especializarse por así decir hayan recibido una formación básica en los diferentes aspectos troncales que hacen la experiencia de la vida como es el proceso espiritual integral sin que tenga que pasar por los religiosos sino la experiencia espiritual propia del ser humano la relación con el origen la relación con la tierra con el aspecto ancestral con el aspecto originario en cada lugar el poder rescatar los saberes ancestrales el poder entroncarse con sé autosostenerme en la vida porque sé cultivar sé relacionarme con la tierra sé sostener un ecosistema sé cómo protegerlo sostenerlo custodiarlo sé cómo construir de forma alternativa sin estar interfiriendo en la tierra tengo una formación básica para ser formador para ser formador con mis hijos para poder entregar lo que sea a otros adquirir una formación básica desde la cual sé relacionarme sé funcionar en jef sé izarear y conectar lo que hago una formación básica para saber investigar hacerme un investigador nato donde toda mi actividad sostenga un nivel de investigación creativa y tengo medios para saberlo hacer como todos esos aspectos que son parte de la formación básica aunque después a mí me gusta profundizar en el aspecto de salud o me interesa profundizar en el aspecto social me interesa profundizar en la comunicación me interesa profundizar en los aspectos relacionados con el hábitat o en la investigación más profundamente más allá de donde yo después elija tengo una formación básica de todo esto que me hace ser autosustentable en la vida y quiere decir que esa autosustentabilidad nos permite ir independizándonos de esa necesidad del sistema porque ya sé cómo sostenerme en este planeta que es lo que hemos perdido y ahora yo puedo ser un maestro pero necesito no sé clavar un clavo después para todo lo que necesito especialistas por todas partes es cómo yo puedo vivir en este planeta teniendo la capacidad de vida y cómo aprendo a vivir en la naturaleza también cómo rescato esa capacidad de vivir en la naturaleza de saber sanarme en gran parte a través de ella de saber alimentarme desde ella todo esto que hace a que podamos generar nuevas generaciones adaptadas a la vida natural al origen evolutivo perdón al quehacer evolutivo es como la gran que hay llevamos varios años como trabajando y preparando todo eso y se está queriendo ya poder como abrir la primera experiencia abrir una experiencia piloto donde empezar a aplicar todo esto que se ha ido trabajando a nivel interno y bueno buscando mucho en la clave de la participación donde haya quienes quieran participar de todos estos proyectos evolutivos que tienen pues mucha envergadura es mucho trabajo y hace falta muchas manos muchos corazones muchas mentes también abiertas que quieran ir colaborando con todos estos procesos será desde la participación de muchos y estas personas que sientan este llamado a donde te pueden escribir o a donde se pueden comunicar si quieren en los distintos países a lo mejor hay alguien que está esperando que estaba esperando justamente esto para decir yo me quiero ir a a Matlano me quiero ir a argentino quiero estar en España quiero ir a una de estas comunidades que creo que el llamado está siendo cada vez más fuerte a donde pueden comunicarse pues hay en Amatlán en en Shacal tiene su página lo pongo aquí debajo no te preocupes me lo das si quieres luego en Argentina pues hay en Amatreya te puedo pasar el contacto también después y aquí en España en esta comunidad que se está empezando a desarrollar y que ya lleva un tiempito de está desarrollando un trabajo muy muy hermoso que es la de crear recogidos por lugares sagrados donde entramos en contacto con las energías que hay en determinados lugares ligadas a estos centros en los que hablábamos antes estos centros energéticos portales dimensionales puntos de área dimensional y convocamos generamos grupos que vamos haciéndoles llegar en este recogido todo ese trabajo interno que nosotros hemos venido haciendo ahora vas a hacer justamente un recorrido en agosto cuéntanos un poquito en Galicia y en agosto estamos haciendo un recogido muy muy hermoso las piezas gallegas son increíblemente mágicas y es un circuito que hemos trabajado que lo amamos por la envergadura de energías que tiene porque recogemos la energía de cinco centros hacemos excursiones caminatas hacemos mucha caminata en la naturaleza porque son lugares que están muchos en la naturaleza otros otros lugares están en puntos en un monasterio o en lugares que están más entroncados en o en ciudad o en o en pueblitos pero hacemos un recogido de doce días y vamos trabajando en relación a esas energías estamos arrancando el 16 de agosto hasta el 29 que belleza además de escucharte ya siento la energía Galicia además que bonito es una experiencia grupal entonces si realmente se producen muchos cambios en las personas es una experiencia interna intensa muy rica y pues si la experiencia es que muchos ahí generan su primer gran cambio y otros que ya vienen cambiados de antes pues se hacen mucho también con la experiencia y aportan al camino en el que estén recogiendo cada quien le llamamos caminando la paz porque la intención que tiene es crear este camino de paz que implica que todo el planeta es un territorio de luz por el cual caminar y que no nos pueden separar las fronteras que hemos hecho ni todas las separaciones que hemos hecho a nivel social todo eso que ha creado la humanidad desde el conflicto es como trascender eso caminamos por el planeta caminamos desde la paz caminamos reconociendo la luz que en cada lugar está abierta alumbrando el camino y nos vamos encontrando y conociendo a todos aquellos que en cada lugar son nuestros hermanos yo siempre he dicho que si una de las cosas que da viajar a través del planeta ese sentimiento de hermandad donde ya no es extraño este país de Europa o este país de África no es que las cosas pasen allí y no nos importan cuando tú has transitado por los diferentes continentes te sientes parte de ellos y lo que pasa allá no te da igual porque has conocido a la gente porque has pisado esa tierra porque has tenido una vivencia entonces creemos que caminar por el planeta implica generar senderos de paz y nos juntamos personas que vienen de diferentes puntos de diferentes países y genera una cultura rica de paz a poder vivenciar si aún tienes espacio para hacer el anuncio de la gente si todavía tenemos bueno como perdón que ahí tienes los datos si no te los doy yo el teléfono al cual conectar y con mucho gusto hombre lo antes posible porque estamos con fechas difíciles en este recogido pues visitamos dos islas que son islas atlánticas a las que hay que ir con tiempo hay que tomar los pasajes con tiempo porque se acaban después y es como lo más urgente para nosotros contar con tiempo para poder reservar los pasajes de los participantes del 18 al 29 de agosto del 16 del 16 al 29 de agosto yo voy a poner aquí los datos también y voy a compartir unos documentos que tú me enviaste hace unos días para los pongo en telegram en mi telegram y porque son también es tiempo de vacaciones entonces quizás algunas personas sientan el llamado y puedan irse a España no importa donde estén así es hay que aprovechar el tiempo de vacaciones y hacer de las vacaciones un tiempo un tiempo rico de cultivarnos espiritualmente y volver renovados eso también creo que que está cambiando bueno también dependiendo de cada uno pero el tiempo de vacaciones el tiempo de estar con naturaleza ya no es lo que era antes para algunos sí pero para otros que ya comenzamos a abrir los ojitos un poquito y ya las vacaciones se convierten en otra en algo más sí hacer un turismo ecológico espiritual de hermandad donde donde aprendes además de que te distiendes y además de que generes esa raíz más profunda con con la naturaleza con la tierra y bueno desarrolles esa energía de paz que nos hace mucha falta pues muchas gracias Samura a ti hermosa muchísimas gracias por la oportunidad gracias y a todos que nos escuchan que se han tomado el tiempo un abrazo hasta hasta Valencia donde estás ahora muchas gracias gracias